Un mala fecha a todos los que se vayan en esa piscina pero no saben lo que está ocurriendo. Una película de Blumhouse que es remake de un cortometraje dirigido por el mismo director, Bryce McGeer, que es su salto como director. Y puede que se note esa falta de experiencia porque la película recorre su camino por encima de clichés del género de terror, sin inventar nada. Veamos unas imágenes de Night Swim o como lo han traducido aquí, la piscina. Una familia se muda a una casa con piscina. El padre fue jugador profesional de béisbol pero que tuvo que retirarse debido a una enfermedad degenerativa. Lo que esta familia busca es un lugar tranquilo donde vivir sin preocupaciones. La pareja tiene una hija adolescente que en el instituto se hace amigo de un chaval que practica natación casualmente. Y el hermano pequeño pues no tiene muchos amigos y la familia le medio obliga a seguir los pasos de su familia como jugador de béisbol. Tengo muchos problemas con esta peli pero hay que darle la enhorabuena porque pasar la trama de casi dos horas en una simple piscina no es nada fácil. No es que tengas una casa encantada o un parque de atracciones abandonado. Tienes una piscina de 20 metros cuadrados en donde crear la magia. Solo existe eso y eso me gusta. El planteamiento, oye, está muy bien. Cuando vi el trailer quería ver la peli para ver cómo se desenvolvía el director en algo tan sencillo como complicado al mismo tiempo. Y lo logra en la primera mitad de la peli. Luego ya es un despropósito. Los niños se bañan. El hombre nada. La mujer también se da sus pasos nocturnos por la piscina. ¿Qué le pasa a la gente? O sea, ¿escuchan a alguien hablarles mientras nadan? O ven a alguien fuera del agua y cuando lo miran ya no está. Escuchan una voz que les dice, acércate aquí porque tengo que darte algo. Necesito ayuda, que yo solo no puedo. Y lo haces, le ayudas, vas. Y no solo lo haces, sino que ocurre algo horrible, te hace algo, pasa algo, eres consciente de que algo no va bien. Pero al día siguiente te vuelves a meter en la piscina como si nada hubiese pasado. Pero estamos tontos. Ya sé que es bastante improbable de que haya espíritus y seguramente no haya sido nada. Pero yo qué sé, puede haber alguien merodeando la casa y espiándote. Al menos tiene un poco de sentido común y sal de la piscina. O pon cámaras de seguridad para grabarlo. Yo es que si viviese ahí, le diría a mi padre, tú, grabame desde la ventana a ver si pasa algo. Y oye, pues al menos para tener documentado lo que ocurre. Luego ya si muero, pues oye, culpa mía. Espero que se resuelva esto. La resolución de la peli deja mucho que desear. Se convierte en una peli de demonios con gente que está atrapada en otros cuerpos, espíritus. Y es que ya me aburre. No porque no sea real, o sea, nada de la peli es creíble, sino porque tampoco tiene sentido. Pero uno me diría, vaya spoiler ha soltado. A ver. ¿Qué te vas a esperar de una piscina que está encantada? O una piscina rara en donde la piscina misma te agarra de los pies. O sea, ¿qué me estás contando? Spoiler. Bueno, pues vale, pues perfecto. Cuesta ver al monstruo en un principio. Que tampoco sé dónde se esconde, dónde vive. No se sabe nada de este ente que está aterrorizando a esta familia. Pero a veces se le ve y otras no. Cuando se le ve, es horrible. Es feísimo. Es como la bruja esta de Mulholland Drive. No sé si os viene la imagen a la cabeza. O también me recuerda al pingüino de Danny DeVito, de Batman. La caracterización horrible. Se podría haber hecho algo más bonito, visualmente mejor. No más aterrador, sino que mole más. Yo no me voy a comprar la figura de este bicho. Y si me compraría cualquiera de Expediente Warren. ¿Me entendéis? ¿No? Las diferencias. La dirección es robótica. Usa los mismos trucos que todas las pelis de terror. Yo creo que hablando sinceramente. Que estas productoras y distribuidoras. Como puede ser Blumhouse. Tienen ya un preset en Premiere. Con todos los planos y sonidos ya metidos. Que te dicen. Vale, en el minuto 7 va a haber un jumpscare. Por lo que, oye, apañatelas para poder meterlo ahí. Parece dirigido por una ía. Y el guión, igual. En el cortometraje funcionaría. Pero es que claro. No lo he visto, eh. Pero es que dura 6 minutos. A esta peli le quitas media hora. Y quizá te quede algo más compacto. O algo mejor. Pero es que 2 horas. ¿A dónde vamos? Que solo tienes una piscina con la que jugar. Me parece exageradamente largo. Hasta el momento en que vemos al monstruo. Todo pinta bien. Pero luego ya se empieza a volver todo muy repetitivo. Y te cansa. La piscina cambia de forma. De profundidad. De todo. Cuando quiere y como quiere. Los personajes son atletas olímpicos. Porque aguantan la respiración 5 minutos bajo el agua. Nadando. Preocupándose. Ahí súper angustiados. Nadan, nadan. Y luego la presión. Claro. Nadan como 50 metros bajo la superficie del agua. Y no les pasa nada. Y con los ojos abiertos, eh. Terminarás bien ahí. Con los ojos todos irritados por el cloro. Vete al médico, anda. Te puedo comprar que la piscina sea infinita. Infinity pool. Eh. Que película. Os dejo por aquí el enlace. Porque si no, no tienes margen de maniobra. Por lo que que la piscina se cambie de forma. Me parece guay. Y que luego tengas que nadar a la superficie. Y todo esto. Me parece curioso. Porque ves que ahí está la salida. Pero tú sin poder llegar. Porque estás muy lejos. O cuando se pierden dentro. Que no saben ni dónde están. No sé si están boca abajo o boca arriba. Bien. Pero las personas que están arriba. ¿Qué están viendo? Me gustaría saber eso. Ver a un tío luchando consigo mismo en una piscina que le cubre hasta la cintura. No sé. Me interesa. Espero el spin-off. El etalonaje de la peli. Súper verde. Pregunta. ¿Cuanto más verde sea una peli de terror es mejor? ¿Varían la nota? ¿Cómo va eso? Sé que el verde nos transmite una sensación como de incomodidad, angustia, oscuridad. Pero luego mírate las de Kubrick. Que son clarísimas. Más planos en cuanto a color no pueden ser. Y el resplandor sigue siendo de las pelis más terroríficas que existen. O el exorcista de Fritkin. Os dejo aquí unas curiosidades sobre la peli del exorcista si os interesa. Actores. Pues tenemos al hijo de Russell Crowe. Que lo hemos podido ver en la serie de Monarch. Donde hacían justamente de padre e hijo. Y bueno, este actor lleva muchos años haciendo esto. Y lo considero muy bueno en lo que hace. Esta peli puede que sea la excepción. Luego tenemos a Kerry Condon. Que la has podido ver en Banshee's of Inishering. Pero poco más. Y los niños pues no tengo ni idea. Pero vamos, que no hay ninguna actuación destacable en esta peli. Es una peli de terror barata. Que con lo poco que recaude conseguirá recuperarse. Y listo. Es un cúmulo de cosas que funcionan en el género de terror. Añadiéndole una piscina. Nada más. Intenta emocionarnos en según que momentos. Pero como nos la pelan los personajes. Pues no nos transmite nada más que las ganas de que termine esta peli. Que sufrimiento. Lo que he estado pensando es. Con tanta agua que tiene. En una piscina infinita. La factura que le tienen que llegar del agua va a ser acojonante. Madre mía. En fin. Que con todo lo dicho. Yo a la piscina le pongo un 4 de 10. La primera mitad me ha entretenido bastante. Y la segunda me ha valido para echarme unas risas. Por lo que si la vas a ver. Vete a verla con amigos. Para poder criticarla mientras la estáis viendo. Porque es que no sé. No os puedo dar más tips de cómo afrontar esto. Si esperáis una peli de terror súper terrorífica. No va a ser. No va a ser el caso. Aunque sí que hay un susto súper gilipollas. En el que me ha asustado. Epa. Epa. Su tontísimo. Dale a like. Si quieres ver más críticas. Suscríbete. Para no perderte ningún vídeo. Cada día a las 8 tendrás nuevo vídeo. Me puedes seguir también en Instagram. Para no perderte ningún vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Trailer, reacción o movie review. Agur.